Amarte es solo a ti, Señor Amarte es solo a ti, Señor Amarte es solo a ti, Señor Y hacer tu voluntad Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Y no me aratá Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Confiar tan solo en ti, Señor Confiar tan solo en ti, Señor Confiar tan solo en ti, Señor Y hacer tu voluntad Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir hasta el final, Señor Y no me aratá Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir hasta el final, Señor Y no me aratá Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor